¡Buenos amigos! ¡Quítas el saludo de ti! ¡Ojojo! ¡En ahonjame! ¡Alright! Bueno muchachos, denme a cantar esta rola pues Se llama Estadillo ¡Mirnos y garritos, muchachos! ¡Mirnos y garritos, muchachos! A gritos pelados ¡Que se hagan toda la fucking boo! Si en todos los ojos Estadillas más siempre ¡Volveré a creer! ¡Volveré a llorar! ¡Volveré a respirar! ¡Oh, siempre! ¡Hola! ¡Volveré a despertar! ¡E'isathy! ¡Mayila! ¡Volveré a mirar! ¡Volveré a Loncis, Schweitzeriii! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 el oro del amistad el oro el oro del amistad No hay den sky, no hay den sky, no hay den sky No hay den sky ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!